El Ministerio del Interior indicó que al menos 296 personas fallecieron a causa del temblor, una cifra que, señaló, es preliminar. Un funcionario local indicó a la agencia de noticias Reuters que la mayoría de las muertes se produjeron en zonas montañosas de difícil acceso. En el pueblo de Asni, cercano al epicentro, la mayoría de las casas se derrumbaron. Nuestros vecinos están bajo los escombros y la gente está trabajando duro para rescatarlos, dijo Montasir Itri, un vecino. En otro pueblo, más al oeste, cerca de Tarudant, Hamid Afkar dijo que la tierra había temblado por 20 segundos. Las puertas se abrieron y cerraron solas mientras corría escaleras abajo desde el segundo piso, afirmó. El temblor se produjo a última hora del viernes 8 de septiembre, a las 23.11. De acuerdo al Centro Geofísico de Marruecos, el terremoto tuvo una magnitud de 7.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo estimó en una magnitud de 6.8, con una profundidad relativamente baja, de 18.5 kilómetros. Tuvo su epicentro en la zona de Ígil, en las montañas del Alto Atlas, a unos 72 kilómetros de la ciudad de Marrakech. El temblor se sintió en esa urbe y en otras, como la capital, Rabat, donde las personas abandonaron rápidamente los edificios hacia espacios exteriores. Muchos ciudadanos manifestaron permanecer asustados ante los medios de comunicación locales. En Marrakech y también en Rabat, a unos 350 kilómetros al norte del epicentro, y en la ciudad costera de Imzoguane, a unos 180 kilómetros al oeste, muchas personas prefirieron mantenerse en exteriores, bajo alerta por posibles réplicas. Medios locales como TFT Merakou han publicado videos en los que se evidencian los destrozos. También Al Arabilla mostró videos compartidos en las redes sociales, en los que se vieron nubes de polvo y montones de escombros y cómo las paredes de algunos edificios se derrumbaban. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, los terremotos de esta magnitud son poco comunes en la región. Según el registro de la entidad, el último sismo de magnitud 6 que tuvo lugar a menos de 500 kilómetros del epicentro del temblor registrado este viernes, se produjo en el año 1900. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.